La estructura del memorial se construyó en una parte de los terrenos del cementerio central en donde permanecieron por lo menos 3.000 personas sin identificación. Estos cuerpos fueron enterrados desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Para adelantar la construcción, fue indispensable poner en marcha una exploración arqueológica, una de las más grandes de ese tipo que se ha realizado en América Latina. Este memorial recuerda a las víctimas por hechos ocurridos en el conflicto armado en Colombia. Según el Registro Único 2017, la cifra de personas víctimas a nivel nacional asciende a 8.532.636. Cuando el memorial es visto desde el cielo, se crea la ilusión de que emerge del agua como un símbolo de vida, pues hacer memoria no significa detenernos en el pasado, sino que hacemos memoria para honrar los sueños y los proyectos de quienes han muerto por causa de la guerra.